Algo doloroso, nos han pasado unos virales de unos choros, de unos chorizos que han sido sorprendidos a infragantes Y el pueblo los ha castigado a latigazo limpio, el doloroso latigazo limpio A mi me parece, chicos, a ustedes que les parece cuando agarran un choro, por ejemplo, en Cajamarca Y agarran y les dan, los agarran a chicotazos, ¿les parece bien o no? Así es A mi no me gusta la violencia, pero esos choros se merecen eso y más Nos hemos quedado sin equipo porque la media está comiendo fuerte ¿Cómo se llama este latigo, este chicote que utilizan en... Vinza No, 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 eso es acá en Lima, ¿no? Claro, pero... Vinza en... Vinza, que es un latigo hecho de nepe de toro, que está entrenzado Y dicen que duele como... ¿En serio? El San Martín era ese chicote de tres lenguas que muchas abuelas usaban antes Pero cuando te portaba mal ya no se usa, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez en mi vida mi abuela... ¿Tú te sigues portando mal? Me agarraba, me agarraba chicotazo limpio y con uno de esos nomás... ¡Juash! ¿Por qué te dio en la cara? Te sañó en la cara Claro, no, y decía cuando... No, el conchudo este es cuando me portaba mal Pero... Antes Claro, pues antes Antes, antes Ese es el Cristian Mal No, es que te faltó el... Yo... Pero... Vamos a pasar a ver unos dolorosos virales cuando los choros le dan de alma Ahí está, pues Ahí está tu chicote Tu Semana Santa está acá Vamos a ver el primer video Siguiente 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 Bueno, disculpe que se escuchen nuestras risas, pero... Pero disculpa, ala. Este macho. Este macho. Y como no llora, viene el otro, al cual le ha robado. Y mire, mire. Au, au. Como a Guido Lombardi. Y le responde, mire, le responde. Sí, me ha criado. Ah, no, le dan tu juro al choro. A ese sí, literalmente le han dado como a choro, ¿ah? Sí, sí, sí. Ahí está lloviendo. Escucha, escucha, escucha. Abuelita. Abuelita. Sálvame, abuelita. ¿Por qué, abuelita? Abuelita. Abuelita. ¿Por qué, abuelita? Abuelita, abuelita. ¿Por qué, abuelita? ¿Eres abuelita? Disculpe. La abuela llegó a la escena donde los habían amarrado en el frío con la lluvia. Y él le decía, abuelita, sálvame. Porque me van a quemar a la tierra. No te pases peso de semejante chorazo que eres, abuelita cuando no te... Lo más duro deberían de darle. Mira, nosotros aquí no fomentamos la violencia. Porque nosotros somos unos respetuosos de los derechos humanos. Somos santos. Pero, por supuesto. Pero, dígame, a ustedes, no les... Dejemos la doble moral. Estos delincuentes que entran a las casas, asaltan, muchas veces hasta violentan a las mujeres, a los niños. Por supuesto. No merecen eso y más. Eso es nada. No, eso es nada. Eso es gratis. Eso es gratis. Lo que no nos queda claro es que cada vez que ellos reciben un latigazo, se quejan y lloran de una manera que dice, ¿tanto duele? O sea, ¿un latigazo como eso puede doler tanto al punto de hacerlos llorar o es teatro lo que hacen los chocos? No, yo creo que sí debe doler ese latigo. Bueno, para comprobar, solamente para ustedes en la ley de la calle, para comprobar, mi señora madre me ha enviado un regalito. No sé si se acuerdan del San Martín. ¿Se acuerdan del San Martín? Tres puntas, tres puntas. Tres puntas. Y vamos a comprobar, acá en el sede de la ley de la calle. Muchas gracias, acabó el programa. Alado, San. Vamos a comprobar si es que realmente el San Martincito duele. Así que, muchachos... A mí me acerques. Anda a conducir al sexto día, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, con esto no te pasa. No, la regimos. Bueno, esto en realidad lo dice la productora todos los días. Ya. Yo creo que vamos a hacer, vamos a hacer este... Después de corte. Después de corte, ¿lo hacemos ahorita o después de corte? Después de corte, ¿cómo hacerlo? Después de corte, claro. Después de corte, la regimos, la regimos. Vamos a ver si resistimos la fuerza del chicotazo San Martín para saber si es que realmente duele o es pura finta lo que hacen los chocos. Primero que diga ¡ay! Se pone un hon que chelas. Ya. Ya. Primero que diga... A ver. Este es. Ahí está. Después de corte. Después de corte regresamos con... ¡Auch! 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 ¡No se mueva! ¡Esto es la ley de la calle! ¡Esto es la ley de la calle! ¡Gracias!